El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, informó que podrían llegar hasta 400.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik para personas de 18 años y más y se aplicarían de inmediato. De confirmarse el envío de las dosis por parte de la federación, las vacunas se comenzarían a aplicar el día sábado. Esta será la primera vacuna para esas edades en la entidad. La vacuna Sputnik necesita refrigeración especializada y se requieren dos dosis en un lapso de 28 días. En entrevista después de su asistencia al desfile cívico-militar con motivo del 211 aniversario del inicio de la independencia, Martínez García también informó que en las últimas 72 horas se han contagiado de coronavirus 326 personas, además de 31 defunciones. Asimismo, dijo que 941 pacientes se mantienen hospitalizados.